Seguimos adelante en Tele Buendía. Vamos a recibir en minutos, como les adelantábamos, al Padre Gonzalo Aemilius, al que habíamos convocado hace ya bastante tiempo, mucho antes de aquel momento mágico para Uruguay, el abrazo del Papa Francisco a Aemilius allá en el Vaticano. Y queremos decir esto porque si algo ha caracterizado a Gonzalo durante mucho tiempo, no ahora, es que ha cultivado acaso la flor más exótica de todos o de todas, la del bajo perfil, esa que resulta ser tan escasa por esos tiempos, la de la humildad, a pesar de haber sido el gran promotor, impulsor, trabajador de lo que hoy es la realidad del liceo impulso. Y también por ese derrotero va siguiendo con otras experiencias similares de lo que vamos a hablar a continuación con Gonzalo Aemilius. Vamos a hablar de muchas cosas, por ejemplo, de su pasión por el fútbol, y de lo que es este llamado del Papa Francisco a que quiere lío, quiere a la gente evangelizando en la calle, sobre todo a la juventud, en atención a esta jornada fantástica que se vivió en Río. Dice Gonzalo, cuando regresa de sus viajes, que le cuesta muchísimo ponerse al día con los mails, con los SMS, con los mensajes que le llega de la gente. Entonces, cuando está como desbordado, apela a esta canción. Veala. ¡Suscríbete al canal! Dice el mejor esfuerzo para notar cuando me llamaron al final, hasta la plataforma de rendición. Fui traído, pero fui amable. A veces me pongo nervioso cuando veo una puerta abierta, cierra tus ojos, limpia tu corazón, corta la cuerda o el cable. ¿Somos humanos o somos bailarines? Mi signo es vital. Mis manos están frías y estoy de rodillas. Buscando la respuesta. ¿Somos humanos o somos bailarines? Gonzalo, buen día. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniel. Qué placer empezar el programa escuchando esta... Claro, porque además, cuando estás desbordado, no creo que sea el caso hoy, más allá del madrugón, sos de los que madrugan, además. Pero me parece que está bueno la motivación de esta canción que dice tanta cosa, que tiene tanto contenido. Tomé tanto impulso con el tema de la presentación que dije, el Liceo de Impulso, no, no. Es el Liceo de Jubilar. Todos lo sabemos. Desde ya. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Bien? Excelente, excelente. Creo que hasta ahora que todo el mundo nos estamos, la mayoría de la gente se está levantando, está empezando como el día, creo que es la gran pregunta de César. ¿Qué quiero ser hoy? ¿Un títere manejado por todo o tratar de intentar ser ser humano, tratar de intentar descubrirme desde mis limitaciones, capaz de lo que vos decís cada mañana en tu tuit, ¿no? Hoy puede ser un gran día. Y creo que esa es la gran diferencia entre ser marioneta y ser humano. Que es lo que plantea esta canción de The Human, de The Killers, ¿no? Y que te motiva, ¿no? Y que tiene ese contenido. Así que, si la quieren ver, en YouTube está, ¿eh? The Human, The The Killers. Gonzalo, precisamente eso. ¿Nos enfrentamos o afrontamos a diario ese gran desafío? ¿Saber qué lugar estamos ocupando en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestros ámbitos? Yo creo que los grandes problemas del siglo XXI, me parece que, podríamos, parafraseando un poco, ¿no? Podríamos decirlo que los seres humanos cada vez nos sentimos menos necesarios. Sentimos como que ya está, hay combos para todos. Vos lo único que tenés que hacer es elegir el combo. Pero no sos parte de la construcción de ese producto. No sos parte de la construcción de esa vida. O sea, creo que uno de los grandes dramas del siglo XXI es que te dicen, vos apretá enter y apretando enter ya sos feliz. O ya conquistaste tal cosa, ya... Entonces, pero ese apretar enter lo único que te exige es hacer tac. Claro. Pero te va dejando marginado de la construcción de esa vida, de la construcción de esa felicidad. Y uno entra como en una especie de anestesia porque... Un confort malentendido. Un confort malentendido y una libertad malentendida. A ver. Porque la libertad exige desafío. Y la libertad exige riesgo. Y responsabilidad. Y ese arriesgarme es lo que en definitiva me va haciendo lo que soy. Porque me va permitiendo descubrir quién soy. Sin riesgo, sin apertura, sin desafío, sin responsabilidad. Voy dejando que otros terminen decidiendo por mí. Que otros terminen optando por mí. Termino traspasando la responsabilidad y poniendo mi vida en manos de otros. Human, titeretero. Que van haciéndome bailar, danzar, pero el guión que otro escribió. Bueno, vieron el sentido que tenía esa música que lo motiva a Gonzalo seguramente muchas veces en su día. Eso que tú estás señalando es lo que pretende el Papa en esto que se ha denominado como una revolución de la juventud. Va por ahí. El Papa Francisco creo que... Que hay dos cosas que me gustaría señalar de él de la experiencia ahora de Río. Dijo dos cosas. Dijo muchas. Hablando de esto creo que lo centrarían dos cosas. Salgan a la cancha y no balconeen la vida. A veces estamos mucho tiempo en la tribuna y estamos 60.000 personas viendo un partido y diciendo... Tendría que haberle pegado así. Yo lo hubiera tirado al final. Yo lo hubiera puesto acá. Yo lo hubiera picado. Y decís, pero 60.000 personas, 70.000, 3 millones de directores técnicos. Y creo que el Papa Francisco nos dice, está bien, pero ¿sabés qué? Estaría bueno que capaz que no jugás en el centenario, pero jugás la canchita de tu barrio. Salí a buscar cuál es tu cancha y en tu cancha sudá la camiseta. Quiero lío, dijo. Pero lo que dijo es, por favor, no dejes que otro elija, que otro maneje tus hilos. Te necesito la vida. Vos te necesitas, no en la Amsterdam o en la Colombes. Te necesito jugando. Porque la vida es para el que quiera jugarla. Y lo que al decir quiero lío, quiero decir, está, es cierto, capaz que terminás fracturado, con un esguince, con un calambre. Es cierto, pero ¿qué preferimos? ¿Una persona espectacular, pero desde un sillón? ¿O una persona que dejó todo en la vida, que dejó todo en la cancha y realmente puede decir, pude vivir? Bueno, somos humanos o somos bailarines, ¿no? O payasos, como lo dice también la canción. Aquí estamos observando a un Papa Francisco que rompió los muebles. Asume una actitud de entrega hacia la gente, comienza con esa actitud de extrema austeridad y, por ejemplo, esta muestra de transitar por las calles de Río en un vehículo sin garantías, digamos, elementales de seguridad. Yo creo que él lo dice muy claro y creo que a nosotros los curas nos lo insisten mucho. No hay pastor sin ovejas. Tampoco hay ovejas sin pastor. Y creo que cuando él planteó todo el tema de la seguridad, que todo el mundo le decía, si yo tengo que llegar a Brasil y andar en un auto blindado, en un auto donde lo que más va a marcar es mi separación, con la gente no voy, porque yo voy a estar con mi pueblo, voy a estar con mi gente. Si yo tengo que la gente me tiene que ver detrás de una cajita de vidrio, no soy una muñequita. Pero eso lo dijo así, abiertamente, porque yo quiero estar cerca de mi pueblo. Dice, no tengo miedo, soy inconsciente. Y es cierto, dice, soy inconsciente. Pero eso lo Dios sabe cuando sea el momento. La fe moviendo multitudes, en este caso. Porque además, esa entanje... Yo vengo de estar ahí, Daniel, y más o menos, aproximadamente, la misa final fueron más de 3 millones de personas, más de 3 millones de jóvenes. La noche anterior de la misa, el sábado, eran 3 millones de jóvenes de 198 países. 3 millones. Como que pusiéramos a todo el Uruguay a la playa de Copacabana. 3 millones de jóvenes. Y lo que se vio ahí fue impresionante. Fue algo que nunca había vivido en mi vida, y más allá del acontecimiento del Papa o no, la experiencia de ir caminando por las calles y ver a la gente feliz. Ver a jóvenes cantando, gritando, saltando, dándose una mano. No hubo un problema. ¿Cómo perdura ese efecto? Porque parece que ahí está el principal desafío. Creo que el principal... Sí, exacto. Creo que él lo planteó también. Dice, bueno, ¿y ahora, mañana se van a olvidar de esto? Y yo hablaba con mucha gente estos días, y todos decimos lo mismo. Tenemos una alegría que no sabemos de dónde nace. Bueno, yo sé. Claro. Sabemos de dónde nace. Pero lo lindo es... ¿Sabés lo que es comunicarte con pila de gente? Decir, estoy feliz y no es que tenga un motivo... O sea, es como que hay algo... Dios pasó por el corazón. Porque cuando a vos te queda la experiencia de levantarte cantando, acostarte cantando, ir por la calle chiflando. Y son pila de jóvenes con los que, desde que llegamos hasta, bueno, hoy, hemos estado en contacto. Y digo, ¿y cómo te sentís? Y dices, no puedo creer. No puedo creer lo que viví, no puedo creer lo que me pasó. Y cuando te das cuenta que Dios nos visitó. Pero nos visitó no porque estábamos en un retiro espiritual, silencio, alejado. Nos visitó en la calle, en la vereda, en tres millones de personas que en un momento, por ejemplo, vamos a rezar. No se escuchaba nada. Pero nada. Y dices a la gente concentrada, metida. Un fenómeno para el laico también. Que toma nota también de este tipo de sensaciones, ¿no? De un papa que marcó austeridad, que no quiere tampoco grandes riquezas, que entiende que la riqueza precisamente está en la calle. Y ahí es donde nos venimos acercando a Uruguay. ¿Hay margen para la esperanza? Yo creo que si no hubiera margen para la esperanza no tendríamos nada de esto. Construimos la vida porque tenemos esperanza. Una persona sin esperanza no vive. Está muerta. Una persona sin esperanza es un zombi. Porque creo que la esperanza, consciente o inconscientemente, es lo que nos motiva a seguir confiando y a seguir creyendo. Vos no serías papá si no tuvieras esperanza. La gente no seguiría generando familia si no tuviera esperanza. No seguiría trayendo hijos a este mundo si no hubiera esperanza. Porque si vos no creés que realmente vale la pena algo, te recluís, te encerrás y te llamás a qué? A la muerte. ¿Qué experiencia tenés de aquel primer momento donde llegaste a la zona donde se levantó luego el jubilar? ¿Cuál fue la primera reacción cuando viste aquel escenario, aquel paisaje? Yo la primera vez que llegué a la zona, cuando de la zona del jubilar, yo tenía 15 años. Fui con el colegio. Y no me olvido más, había una chiquita llamada Lupita. ¿La viste más adelante después? No, no la vi nunca más. Pero iba 15 años con el colegio y me acuerdo que era una chiquita que siempre estaba, tenía en la guardería Santa María, en la obra de Padre Cacho. Y ahí estaba Luján, que era su maestra. Y esa nenita siempre estaba como un poco alejada. Tenía tres años del resto de los chicos de sus amiguitos. Y me acuerdo que le pregunté, fue de las primeras cosas que le pregunté a Luján, ¿por qué Lupita siempre está...? No, porque bueno, Lupita, la madre, no tiene mamá y yo me hice cargo de ella. Y ahí como que empezó un poco la historia del cura Gonzalo también. A través de esa pequeña... Era mi primer contacto con alguien que tan chiquito había sido abandonado. Y a su vez alguien de la zona, muy pobre, había decidido hacerse cargo. Entonces, ¿me vas a decir que no es el lugar para la esperanza? Alguien que ya tenía hijos, que no vivía una situación, que le tenía todo, que le sobraba. Al revés, vivía la escasez más espectacular, que sería una escasez brava. Tenía sus tres hijos, vivía con su madre, era soltera, Luján. Se hizo cargo de Lupita y sus hermanos. ¿Allí nace la vocación entonces? Y en cierta medida fueron como momentos donde yo siempre digo, Dios tiene rostros. Y uno fue esta pequeña, porque fue mi primer contacto, un niño de 15 años. Dijo, ahí como que empecé a ver que la vida también era otra cosa. Y ahí empecé a descubrir otro rostro de Dios. Un Dios que se escondía sí o sí en toda esta gente. Y un Dios que me esperaba. No me olvido más, un viacrucis por las calles de Marconi, tendría 17 años. Era un día, eso es bien de Viernes Santo, no este último que fue espectacular, los anteriores que siempre son de lluvia. Entonces, caminaba por las calles de Marconi, haciendo el camino de la cruz, con la institución teresiana, que me acompañó mucho en mi proceso de fe, y ver gente calentándose en latones, caballos. Es decir, acá está Jesús también. Acá está Jesús también acompañando estas cruces, este caminar. Y ahí fue como me fue también conquistando mucho el corazón. Yo soy un tipo soñador, Daniel. O sea, no puedo negarlo, pero sueños más. Experimentar un Dios que quiere hacerse cercano al dolor del otro. Y después fui descubriendo que la pobreza es la material, sí. Pero también existe una pobreza muy salada, que es la pobreza de la soledad. La pobreza de la soledad. Primero, sos un soñador, pero que también ha concretado algunos sueños, y de eso vamos a hablar a propósito del jubilar. Un paréntesis, porque no sé si hay una alusión allí con el concepto ese de la soledad. ¿Te inquieta? ¿Te preocupa? ¿Cuál es tu primera observación cuando hay avances de otras religiones, de otras iglesias? Cuando nos enteramos abriendo un diario, por ejemplo, que hubo una inversión de 15 millones de dólares para un templo, por ejemplo. A mí lo que me genera son dos cosas. Primero, cómo la gente está sedienta. Los seres humanos estamos sedientos de algo más. que lo buscamos en distintas formas, pero estamos sedientos de vida a plenitud, sedientos de Dios. Todos necesitamos esa trascendencia. No existe alguien que... Buscás trascenderte de miles formas, hasta el más racionalista a través de un libro, a través de... Pero todos buscamos esa trascendencia. Cuando me enfrento a hablar de pares de sufrir, me estoy diciendo, pa, pero acá hay vida, acá hay gente que está buscando algo. ¿Por qué terminan, capaz que podemos decir, en pares de sufrir? Bueno, habla de mi carencia. ¿Qué fue lo que yo no le ofrecí? ¿O cómo? Venía escuchando que el gobierno uruguayo empezó con todo el tema de la digitalización de los documentos. ¿Por qué hemos burocratizado tanto el acceso a Dios? Por decir, hemos perdido partida de nacimiento, jura de la constitución, jura de la bandera, jura de carne de salud. Y al final, como que para llegara, si no tenés partida de nacimiento, jura de la bandera. O sea, fue la iglesia católica la que perdió ahí. Yo creo que en cierta medida, sin darnos cuenta, burocratizamos mucho el camino a Dios. Y como Dios es muy simple, Dios es muy simple, Dios está escondido en un apretón de manos, no te olvides que Jesús, para quedarse cerca de los hombres, ¿qué eligió? Un poco de vino y un pedazo de pan, esa es la misa. Y no hay cosa más simple que en toda casa hay, ¿qué cosa? Un pedazo de pan. ¿En qué casa no hay un pedazo de pan? Porque eso nos está marcando que Dios decidió quedarse en lo más simple y cotidiano de nuestra existencia. Y eso es lo que nosotros, los católicos, los cristianos, hacemos Eucaristía. ¿Te duele que haya habido en el último tiempo una decepción tan acentuada, por ejemplo, en el católico, en el cristiano, respecto a la iglesia católica? Yo creo que los conflictos son buenos. Creo que los conflictos son necesarios. No creo en una vida sin conflicto. A veces soñamos que ser felices no tener conflictos. No, no, ser felices cómo encaro y cómo vivo con mis conflictos. Yo creo que toda etapa de cambio, de transición, es una buena nueva. Porque nos invita a decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo inspecial? ¿Qué es lo importante? Con dolor, ojo, y son muy dolorosas las etapas de crisis. Te digo, porque desde mi punto de vista personal también he habido muchas crisis de distintas índoles. Y es difícil enfrentar ese momento de transformación, de resurrección. Pero si creo, sé que no hay vida sin muerte. Entonces, es necesario atravesar por ese momento donde uno dice, bueno, pero ¿para qué es lo importante? Y creo que esta frustración, esta decepción es buena. Porque nos invita a nosotros a plantearnos qué es lo importante y por qué todo el mundo ahora aplaude al Papa Francisco. Porque nos está haciendo otra cosa, nos está diciendo Jesús es el de los evangelios. Y me dice, y lo que yo creo es, lo teníamos tan cerca y no, no, el Papa Francisco lo que está mostrando es al Jesús de los evangelios. Y esa simpleza es lo que hoy está haciendo al mundo emocionar. Pero es, repito, al Jesús de los evangelios. Entonces, la crisis, los conflictos, son la gran oportunidad que tenemos los seres humanos de avanzar. Y de avanzar hacia lo que realmente vale la pena. ¿Tendrá la firmeza necesaria para afrontar lo que asume casi como un compromiso vital? Afrontar el desafío de la pedofilia en la iglesia, de situaciones que tienen que ver ya con manejos financieros escandalosos en el propio Banco del Vaticano. ¿Lo notás con esa energía como para seguir adelante? Vamos a, creo que acá también hay algo que él ha planteado mucho y que sería bueno rescatar. A nivel mundial y a nivel general ya no existen más prácticamente las unipersonales. ¿Qué quiero decir con lo unipersonal? El modelo anterior al sistema actual era como que necesitamos una persona que sea capaz de tener todas las condiciones en sí mismas. Yo creo que el Papa Francisco es muy consciente, y él lo dice, de sus limitaciones. Y lo primero que hace es generar equipo. Eso es la sabiduría cristiana por excelencia. O sea, Jesús lo que hizo fue generar un equipo de 12 personas. No es un superhombre, digamos, enviado. Daniel, no existen los... Tú eres un muy buen periodista, pero tenés un equipo, tenés una compañía, tenés socios que te ayudan a que vos puedas ser... En la vida lo que necesitamos no es tratar de ser los unos, sino rodearnos de los unos. Y él lo está logrando, entonces. Cuando él lo elige en Papa, lo tienen que elegir con más del 70% del electorado de cardenales. Salió a las primeras votaciones. ¿Eso de quién se está hablando? De que más del 70% de los cardenales quieren que una persona haga determinados procesos. Entonces, él no es un outsider que cae de la nada, tipo para... Mirá, ups. Sino lo que es, es una persona que fue buscada por otros para decir, necesitamos estas transformaciones. Y él les devuelve la pelota, porque les devuelve la pelota diciendo, bueno, vamos a formar comisiones. La primera comisión es la de la reforma de la curia romana, la segunda comisión es la de la reforma de la banca vaticana. O sea, él busca en sus propios hermanos, los otros cardenales, quien lo ayude a llevar este sueño de más del 70% de los electores. Está bien. ¿Vas a integrar su equipo, Gonzalo? No, yo qué sé. Yo qué sé, bueno. A ver, yo integro un equipo. Sí. Yo integro un equipo y creo que fue de las cosas más felices que me pasó en la vida, Daniel, es sentir que, sentirme por Dios invitado a ser, tratar de ser testigo y llevar esa buena nueva. Y a mí me alcanza con formar parte de este equipo, porque me he puesto la camiseta y te digo algo, nunca pensé que era tan bueno, pero tan bueno ser cura. Nunca pensé que ser miembro de este equipo era algo tan espectacular, porque te permite un encuentro con la gente único y te permite siempre apostar a lo más sano que el otro tiene. Nunca pensé que iba a ser tan pero tan feliz y no me voy a cansar de decirlo. Y desde el momento que Jesús me invitó a formar parte de su seleccionado, me he descubierto una sola cosa. O sea, siento lo hermoso que es tratar de vivir con otros el desafío de sentirse hijos amados. Está bien. Y allí en ese intento, en tu misión, está esa necesidad de achicar esas brechas fenomenales. Por ejemplo, creo que decía Javier Daedo, ¿no? La educación en Uruguay genera esas brechas prácticamente insalvables, que nos hacen pensar en Finlandia si estamos en un centro educativo de punta carretas y en Afganistán, si nos vamos al Casabó o a esas zonas donde está instalado hoy por hoy el jubilar. ¿Entendés que se puede transitar ese camino? ¿Que es posible generar mayor equidad en materia educativa? Es posible, es posible y no solo es posible. Es necesario. Es una obligación que tenemos. Ya no entra dentro del terreno de la posibilidad. Has dicho que no dar oportunidades es un pecado. ¿Pero cómo no va a ser un pecado, Daniel? Si uno tiene un hijo, ¿qué quiere para su hijo? Lo mejor. O estamos en una sociedad donde hay hijos y entenados. No dar oportunidades y no generar oportunidades, o no creer que el otro puede, eso es lo gran perverso. Eso es lo escandaloso de hoy en día. Creer que hay zonas donde no se puede. Y si yo creo que hay zonas donde no se puede, lo que te estoy diciendo es afuera. En mi vida, en mi escenario, es como, lo llevo a un ejemplo concreto, es como cuando alguien echa a un alumno de clase. Si yo te echo de clase, lo que te estoy diciendo es en mi existencia, vos no tenés lugar. Una de las cuestiones que se ha planteado en esto, ayer de hecho lo hablaba con el senador Bordabarri y allí teníamos alguna diferencia, el jubilar, el impulso y Providencia, es un poco el que está ahora en efervescencia y naciendo, ¿tienen necesariamente un momento donde hay que optar, seleccionar, elegir al alumno en función de sus aptitudes, ¿correcto? Yo más que elegir, porque me parece que cambiaría el vocablo, la demanda es tal, y tu capacidad es tan corta, tan chica, que tenés que llegar a buscar un sistema injusto, pero el más justo dentro de lo injusto, que es el sorteo. No es que yo te elijo, yo te sorteo. ¿Pero quiénes van al sorteo? Todos los que se hayan postulado a ingresar, que tanto en nuestros casos son que vivan en Casavalle, que estén por debajo de la línea de pobreza y que no tengan 15 años para entrar en primer año de liceo. Esos van a un sorteo que, por ejemplo, en el caso de jubilar se viene haciendo investigaciones, ¿qué pasa con el que entró? En relación al que no entró. Por eso el sorteo se hace en otro lugar, lo hacen una universidad para realizar esta investigación, cosa que sea totalmente transparente el sistema. No es que yo te elijo, no. No, vos venís, Daniel, tenemos 70 cupos y se anotaron 400 gurises. Cuando a mí me dicen que no se puede o que la gente no quiere cambiar o que... A mí es lo que más me duele cuando los noticieros, perdón, pero muestran Marconi, Casavalle, ponen todo como que fuera, no sé, porque nos gustan esos sensacionalismos. Hay tanta gente laburante, tanta gente sacrificada, tanta gente que yo en su lugar sí estaría, pero me hace una falta de respeto a esas 400 familias. Cuando uno pone una voz y dice, no, no, esto es un desastre, o es, no, 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 pará, pará, acercate, conocé, y vas a ver que seguro hay 400 familias, seguro hay más, pero que quieren que sus hijos sigan estudiando. ¿Por qué no le estamos dando una oportunidad a estos gurises? Y les estamos invitando a que sigan en la calle, a que sigan educándose en las esquinas. Nos quejamos de lo que producimos. Está bien, Gonzalo, de cualquier modo, no hay, no, al contrario, no hay en ningún momento una evaluación sobre las aptitudes del niño. La evaluación es posterior y también entra dentro de esa investigación. Y, por ejemplo, en el jubilar no existe ningún alumno que ingrese con el nivel de comprensión lectora, por ejemplo, de un chico de primer año de liceo. La mayoría son de quinto año de escuela y tenemos casi un 40% con un nivel de comprensión lectora de cuarto año de escuela. Esa brecha hay que, por eso, por eso, el liceo empieza en febrero, por eso termina mediados de diciembre, por eso son 10 horas de clase. No es porque somos buenos, es porque tenemos que sí o sí generarle las herramientas para que se hagan adelante, si no, te frustro, Daniel. Está bien. ¿Por qué no se multiplican las experiencias? También volvemos a aquella cosa burocrática o de un país que está demasiado ideologizado, demasiado enfrentado. El otro día me decía Gonzalo Frasca, ¿no? Acá lo que hay que hacer es una reforma agraria del chacrismo. Gonzalo Frasca es un fenómeno. Bueno, yo creo que el sueño, el gran sueño de Varela, de una escuela laica, gratuita y obligatoria, generó un modelo. Que era un modelo que era necesario para el siglo XIX, siglo XX. Viste, el gran pecado es cuando queremos seguir pretendiendo que los modelos de hace un siglo... Viste, le criticamos a la Iglesia que es antiquísima y usa un lenguaje y una estructura y de el siglo pasado. Pero el Estado Uruguayo es exactamente igual. Me van a matar los televidentes que están escuchando que estoy comparando a la Iglesia con el Estado Uruguayo, pero la criticamos de que es obsoleto, que tiene una capacidad de adaptación mucho más grande la Iglesia que el Estado Uruguayo. Mucho más grande. Y lo que estoy queriendo decir con esto es solo una cosa. ¿Por qué queremos seguir usando un modelo del siglo XIX en el siglo XXI? Porque es un modelo único. ¿Desde cuándo los modelos únicos son...? Tenemos distintos problemas, busquemos distintas opciones. Hoy en día, a nivel de economía, algo que se dice, no existen más los puntos mágicos, o sea, como que... No es como que este punto es la panacea. Hay que intervenir la realidad y que en la transformación no hay un solo camino, hay varios caminos. Yo creo que el gran problema que no se replican los jubilares es porque seguimos pretendiendo que un único modelo para todo el país. Y ahí está el error. Cuando yo considero que todo lo tengo que curar con una sola realidad. Y frente a los mismos problemas, tenemos distintos abordajes. Yo creo que no tenemos que tenerle miedo, y escuchá la palabra que voy a usar, no tenemos que tenerle miedo a la diversidad. Y le tenemos mucho miedo a la diversidad. ¿Por qué no diversificar los accesos, no diversificar las soluciones? Si tanto nos importa este chico, bueno, démosle alternativas y abramos la cancha y seamos diversos. En el mundo donde se habla tanto de la diversidad, a la hora de diversificar modelos, no. Modelo único. ¿Qué es lo que me parece perverso de eso? Yo creo que cuando surge era para incluir. En el siglo XXI la única que está generando es exclusión. Y exclusión también del docente. Hoy se le cae mucho al docente. Se le cae y se le pega muy fuerte. Pero el modelo actual también quema al propio funcionario. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos hoy al principio, somos marionetas o somos... El docente no es tampoco parte de la transformación. No está incluido en prestar soluciones. Entonces, tenemos un centralismo tan excesivo que termina asfixiando al propio docente a la hora de ser creativo, de buscar alternativas, de buscar respuestas. Entonces, ¿por qué no buscamos o creamos un sistema más sano para el alumno, para la familia y para el docente? Bueno, cito dos comentarios. Mujica, impulsor ahora de la libertad educativa para los liceos y que las empresas den apoyo financiero, lo dijo el presidente de la República. Y quiero citar al estimado economista Ignacio Mujo. Ignacio Mujo dijo, si la experiencia del liceo jubilar se traslada a zonas críticas y se alcanzan los resultados académicos, la delincuencia juvenil caería un 40%. Lo dijo Nacho Mujo hace algún tiempo. ¿Es así efectivamente? O sea, hay una necesidad también allí de empezar cómo a cambiar esa sensación que uno tiene de que toda la minoridad es infractora, aparentemente. Yo creo que toda la minoridad responde a algo que me parece con el tema de los menores, de los adolescentes especialmente, es que nos olvidamos que los adolescentes son hijos de alguien. Esta sociedad no es de otros. Esta sociedad cuando la criticamos, lo que estamos haciendo los adultos es decir, qué malos padres que hemos sido. Pero no qué malos padres hemos sido con mis hijos directos. Esta sociedad la generamos nosotros. O sea, no podemos lavarnos las manos. El virus de Poncio Pilato no quedó hace dos mil años. El virus de Poncio Pilato es traerme la jofaina que me quiero lavar. O sea, si yo me sigo lavando las manos de que tu vida es mi vida también, de que tu realidad es mi realidad, vamos a seguir porque la sociedad uruguaya no la generó nada más y nada menos que nosotros los uruguayos. Entonces, lo que tenemos que generar es cómo hacemos para hoy en día en las zonas de contexto, en las zonas de contexto declarar de emergencia nacional decir, pero ¿por qué? ¿Porque somos buenos? ¿Por qué? No, porque les estamos robando. Yo al no formar ese URI le estoy robando. ¿Qué le estoy robando? Un futuro. No lo hago por lo que sea. Lo hago por un tema de, él tiene derecho a construir su mañana. Bueno, apropiación indebida, digamos, ¿no? Bueno, acá hay algo que dice, deseame que todo me vaya bien, tienes que dejarme crecer. Bueno, es el deseo que tenemos todos de que sigas creciendo, Gonzalo, y que sigas replicando tu obra fantástica. Y bueno, los de Peñarol dirán, y que sigas siendo de Peñarol. Antes quería contar algo nomás. En esta Jornada Mundial de la Juventud hubieron cosas que me flayaron la cabeza, que me impactaron muchísimo. Y éramos tres millones de jóvenes. No había nadie drogándose. No había olor a marihuana. No había olor a porro. No había gente chupando en la calle, Daniel. Eso nos habla de algo. Tres millones. Me caminé la rambla y no olí porro. A mí lo que me preocupa a veces es, vamos a seguir anestesiándonos. Vamos a seguir. Vos veía gente bailar, cantar, saltar. Feliz. Feliz por el hecho de estar con el otro, de disfrutar lo mismo, de celebrar algo que, mirá, haces la fe. Estoy totalmente de acuerdo, pero si tres millones de personas de todo el mundo pueden estar en un clima de fiesta, sin necesidad de de andar anestesiando su vida, de necesitar una excusa para. Porque, como alguien dice, si no tomo no puedo, no me encabro, no. Digo, a mí lo que me preocupa de eso es que le estamos transmitiendo a nuestros gurises. Cuando miraste el noticiero anoche y supiste de esta media sanción para el proyecto de la marihuana. Yo lo que buscaría es, ¿por qué no sancionan alternativas de enseñar y de enseñarnos a divertirnos y a pasar bien? Hay que empezar a sancionar un montón de otras cosas que creo que se... También, si vos le enseñás al otro a jugar, le mostrás otro camino, ¿por qué no empezamos a sancionar más políticas de prevención? ¿No estás de acuerdo con esto? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero más allá de eso, porque lo que yo veo son gurises en la calle con pasta base y veo los destrozos que hace la pasta base y para eso no escucho nada. ¿Fumaste porro? No. Ah, pero... Pero digo, en ese sentido de la experiencia, de las crisis, nunca atravesaste eso. He atravesado crisis, pero las he ido atravesando capaz que no por medio del porro, sino por medio de... ¿Sabés qué? He tenido siempre muy buenos amigos y es lo que me ha salvado la cabeza... Claro, pero digo, tú mencionabas o dabas a entender de que de pronto esto es lo menos malo, ¿no? Que la situación más grave que es con la pasta base, sobre eso todavía no hay acciones. Pero yo no escucho, o sea, que... Porque a mí me parece más escandaloso atacar el tema de la pasta base, porque los veo, los está destrozando. Entonces, ¿por qué no buscamos... ¿Por qué no empezamos a pensar que en vez de legislar, también empezamos a pensar qué otras alternativas le estamos dando a nuestros gurises? Porque creo que el gran problema es no mostrar alternativas. Entonces, estamos como oficializando los caminos que ya hay, que lo único que termina haciendo, en vez de generar lío, porque acá no hay revueltas de jóvenes. Fíjate que es el único país de Latinoamérica, o de... Que no hay revueltas juveniles. Que los jóvenes están conformes con la sociedad actual. Los escuchás agruparse y decir... Hay cosas que tienen... Los escuchamos a nuestros jóvenes y decir, ¿necesitamos una mejor educación? No. Estamos como... Me parece espectacular lo que pasa en otras partes del mundo donde la gente empieza a decir, no, no, bastó de determinadas cosas. Y acá, no. Eso nos habla de que nos vamos acomodando. Estamos diciendo, y bueno. Pero yo creo que es la hora de que cada uno de nosotros empiece a decir, yo soy parte de la solución a estos problemas, yo soy parte del cambio. El cambio no empieza por el presidente, por otros. Si nosotros empezamos a ser parte del cambio, nuestros diputados, los 46 que faltaban ayer en la Cámara, irían. 49, perdón. O sea, faltaron 49 diputados cuando se empezó a discutir. Entonces digo, esa ausencia, esa ausencia, si nosotros los uruguayos empezamos a decir, yo soy parte, salgo hoy a la calle, ¿cuál es mi actitud? No lo hago porque soy bueno, lo hago porque vos te merecés que yo te dé lo mejor. Está muy bien. Te esperamos pronto por acá para seguir en esta charla que además me parece que son muy edificantes y además a la hora, ¿no? Por aquello de que ese viejo mito, el que madruga además, Dios lo ayuda. Acá está la prueba. Bueno, muchas gracias. A vos, Daniel, por la invitación. Que pases muy bien. Vamos a ir a una pausa y seguimos adelante en Teleguento. ¡Gracias!